Como decía Díaz, tranquilo, a nivel macroeconómico, a las 11 en la Unión Europea tenemos la balanza comercial, pero bueno, a efecto de las bolsas, que es lo que nos interesa, sin mucha repercusión. Quizás a las 2 y media en Estados Unidos llegan datos que puedan dar un poco más de volatilidad, sobre todo allí. Sale el índice manufacturero de Nueva York, previsión de 16 puntos respecto a los 14,7 anteriores, su vida, que suele implicar su vida de este índice, pues bueno, suele implicar buen dato para las bolsas, si sale como se espera o incluso superior, puede tirar al alza las bolsas al otro lado del charco y bueno, quizás si la apertura es positiva repercuta en Europa. Y por otro lado, para la renta variable suele ser negativo, puede tener efecto en el T-Note, en el bono americano o incluso, bueno, si este dato, bueno, pues vista mucho de lo esperado, puede afectar incluso al boom o a la renta fija europea. Esto a las 2 y media y por último a las 3 y cuarto, el índice de producción industrial de Estados Unidos también. Se espera por debajo del anterior, 0,3 respecto a 0,4. Otro índice que también puede añadir algo de volatilidad, pero bueno, no son datos de los más importantes y a priori, pues bueno, se salen como lo esperado, algo que varíe mucho de la estimación, no deberían añadir demasiada volatilidad. Y por último, ahí subo hasta 3 meses de Estados Unidos a un tipo de interés del 0,020. Eso, bueno, respecto a la parte macro, no hay mucho más, como decía antes, con lo cual, bueno, pues día más o menos tranquilo. Vamos ahora a pasar a hacer un breve repaso de la apertura de los índices. Bueno, tenemos aquí el índice inglés, vamos a empezar por el español, por el IBEX. Tenemos aquí los niveles de apertura en 5 minutos. La apertura fue más o menos parecida en todos los índices. Ligero hueco bajista, que a lo largo del día se espera que, bueno, ya se vaya a completar. En el caso del IBEX prácticamente ya ha cerrado, quedan muy pocos puntos. Y como digo, ligero hueco bajista y tensión hoy, bueno, debería de aguantar zona de estos niveles del viernes para no pensar más abajo. Si ponemos velas diarias para dar un poco la idea de lo que puede suceder, observamos cómo tiene aquí una zona de resistencia bastante clara, es decir, de soporte, perdonad, en zona de 10.800 puntos, zona que actuó como anterior resistencia, ahora debería actuar como soporte. Por lo tanto, importante a día de hoy no perder estos niveles. En caso de perder estos mínimos, estaríamos hablando de la zona de, como digo, 10.800 aproximadamente, habría que buscar una corrección un poco mayor y podría irse a testear la zona de 10.600. Con lo cual, mucha atención el día de hoy y ver si esta zona aguanta antes de irse más abajo. Pues, bueno, de primera parada serían 10.750 y en caso de perderlos, pues casi prácticamente podríamos estar hablando de zona de 10.600. Con lo cual, como digo, muy importante. Las velas de los últimos días de la semana anterior muestran, como veis, sombra inferiores, lo que quiere decir que a pesar de que intentan bajar el precio, consigue rebotar, que sale presión compradora. Con lo cual, es importante que a lo largo del día de hoy confirme y deje esta zona como soporte bastante claro. Si nos vamos a ver la apertura del DAX, también podemos hacer la apertura del DAX, como veis, también ligeramente bajiza en el día de hoy y moviéndose también en zona de soporte. Aquí vemos claramente cómo los mínimos del día coinciden con anterior zona de soporte y habrá que estar atento a ver si consiguen respetarlo. Aquí vemos cómo la zona tiene mucha importancia. Lo vemos en este nivel, aquí nuevamente y por último ya en esta zona. Con lo cual, esta zona en la que se está moviendo el DAX tiene mucha importancia y es importante no perder niveles que marco aquí en este rectángulo, esta zona. En caso de perderlos, probablemente se quedaría sin este apoyo y podríamos buscar en esta zona de aquí zona de apoyo. Incluso habría que estar atento a que no nos dibuje en caso de hacer eso una especie de hombro-cabeza-hombro. Aquí podríamos ver el primer hombro, la cabeza, y si se bajara a testear esta zona, podría terminar de formar esa figura. Muy peligroso porque casi nos daría una proyección de vuelta mínimo si la tiramos desde... Si tiramos la línea desde aquí, prácticamente como vemos, vuelta a zona de 19.000 puntos y sería bastante complicado. Por lo tanto, es importante no perder estos niveles y, sobre todo, luego, en caso de que rebote y se vaya hacia ahí abajo, es importante luego ver dónde termina. Seguimos, por ejemplo, por el CAP francés. Lo pasamos a 5 minutos a diario también para ver esta apertura semanal. Aquí tenemos situación bastante parecida. Se mueve, como veis, en zona de soporte. Las velas de la semana anterior bastante parecidas a las del resto de índices. Sombras inferiores que indican, pues bueno, ligero rebote en la zona y dirigiéndose hacia zona de soporte en zona de 4.400, 4.415 puntos. Con lo cual, como vemos, la renta variable en niveles muy importantes. En caso de perderlos, habría que testear zona de 4.360, 4.350 y la situación es bastante parecida en todos los índices. Deberían empezar a marcar un rebote en esta zona para que el efecto de DRAVI y esas medidas que anunció a principios de septiembre se consoliden y den pie a nuevas altas. Aquí realmente la situación podríamos casi enmarcarla dentro de una especie de bandera de consolidación, si finalmente aguantan estos niveles. Como veis, y por lo tanto no es preocupante, pero sí que habría que estar atento a que no se pierdan estos soportes para pensar de nuevo ataque a máximos en todos los índices, bien sea en el CAC como en el resto de índices. Así que se ha sido un, bueno, como digo, a priori tranquila respecto a la parte macro. Y habrá que estar atentos a, bueno, pues el desarrollo del día de hoy y que a lo largo de la semana no pierdan estos niveles. ¿De acuerdo? Podemos analizar también por último la apertura de Inglaterra, bueno, me queda Italia. El full sea, si lo vemos, pues situación también, aunque vayan un poco a su aire, bastante parecida. Vemos nuevamente cómo zona importante marcada en estos niveles y, como digo, vuelta otra vez a testearlos. Con lo cual, importante que no cierre por debajo de esta zona. Y interesante nuevamente el rebote en caso de perderla, pues probablemente estaríamos hablando de que podríamos irnos hacia zona probablemente como primera parada de 740 aproximadamente. Y a partir de ahí coincidente también con estos niveles, como veis, en esta zona y en esta. Y a partir de ahí, pues bueno, estar un poco atentos al devenir de los índices. Pues la situación, como podéis ver, de toda la renta variable a nivel europeo es bastante parecida. Después de los máximos de todas las bolsas a principios de mes y de la subida posterior, he provocado por las palabras y las medidas de estímulo que anunció el BCE con esa bajada de tipos y esa probable compra de activos directamente por parte del Banco Central Europeo para el mes de octubre. Aquí lo que vemos es que los niveles, zona de soporte clara y, por lo tanto, muy importante para pensar en abordar nuevamente los máximos, no perderlo. En caso de perderlos, pues todos los índices dejan bastantes puntos por debajo. Y mi opinión es que buscaría cortos por lo menos hasta estas zonas, tanto en el IBEX, aquí lo veis marcado, como en el DAX, zona más abajo, como en el CAT, zona también, que marcamos en torno a estos niveles. Con lo cual, cautela a la hora de buscar largos, ver si consiguen rebotar. En caso de buscar largos, mi recomendación es fijar un stop bastante claro, que nos permita, en caso de que haremos la operativa de largos, y en caso de perder esas zonas, en todos los índices, esas zonas que estamos viendo, pues plantearía la posibilidad de buscar cortos y de, como digo, dejarlo, buscar cortos con esos objetivos y a partir de ahí, bueno, pues ya iríamos pensando en otras cosas. Con lo cual, por mi parte, bueno, por responder a alguna de las preguntas después de este repaso, a ver, me recomiendan entrar corto en DAX e IBEX, es un poco lo que comentaba ahora, la pregunta. A priori está en zona de soporte, es decir, quizás esperaría la ruptura de estos cortos y entonces me plantearía ya, o sea, de estos niveles, y me plantearía la operativa corta con los objetivos en DAX, por ejemplo, estos que había comentado en esta zona, en DAX, estos que había comentado en esta zona, y en IBEX, pues lo mismo, zona de 10.738. Con lo cual, para entrar cortos, lo que comentaba, estas zonas han aguantado bastante bien, está apareciendo siempre la demanda para sacar el precio hacia arriba, con lo cual, me esperaría, con la diferencia de puntos que hay, que no son muchos, esperaría confirmar el ruptura y posibilidad de esto. Y en caso de buscar largos, pues añadiría sin duda el stop por debajo de estos niveles y me plantearía operativa de largos con objetivo, pues bueno, quizás 10.250 máximo de estas velas. ¿De acuerdo? Entonces, cortos de momento no abriría, esperaría, ya que está en zona de soporte, que rompa ese soporte hacia abajo, para confirmarlo, y en caso de buscar largos, sigue con mucha cautela y abriendo y dejando esto por debajo de los mínimos de la semana pasada. De acuerdo, no sé si tenéis alguna pregunta más que os pueda echar una mano. Y si no, pues bueno, por mi parte, para esta primera parte del Morning Meeting, ahora vendrá mi compañero Jorge López a seguir con el repaso, pero por mi parte no mucho más. Semana, como digo, muy importante para la renta variable, para lo que queda de mes y tratar de, pues eso, que aguante esta zona y en caso de perderla, yo prácticamente, como habéis visto, la zona a nivel de índices está parecida en la Unión Europea, con lo cual todos en zona de soporte, en caso de perderlo, sí que me plantearía operativa en corto. Mientras tanto, pues esperaría que eso se confirme y en caso de buscar largos, pues bueno, deja la posibilidad de asignar el stop muy bien en esta zona, con lo cual bastante tranquilo. Y nada más, por mi parte, como digo, referencias macro poca cosa, con lo cual de momento se sienta tranquila y esperar a la apertura de Estados Unidos, a ver si los datos vienen como se esperan y añaden algo de volatilidad. Pero si no, semana tranquila en su inicio, a nivel político, la vista supongo que puesta en el referéndum de Escocia, que se celebra el miércoles, puede añadir tensión a las bolsas y a la libra. Y nada, como digo, de momento, por mi parte, nada más. Lo dejamos aquí y ahora viene mi compañero Jorge López para continuar. Muchas gracias. 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 Buenos días. Soy Jorge López, analista de XTB, XTrip Broker. Comenzamos. Cierro esta plataforma. Abro la mía. Voy a ponerlo aquí. Bueno, comenzamos con circunstancias en las que se están filtrando de nuevo esa incertidumbre, por decirlo de algún modo, vuelta a la incertidumbre en el tema Ucrania. Estas las palabras han sido del ministro de Defensa ucraniano, supuestamente, que ya le estaban abasteciendo países de la OTAN con todo el tema aromantístico, etc. Vamos a ver hasta dónde llega y incertidumbre también con ese tema que no sabemos por dónde saldrá, todo el tema de la independencia de Escocia. Al mercado parece influenciarle un poquito de manera negativa, pero vamos a ver la realidad. Lo que ha movido siempre al mercado han sido datos referentes a los bancos centrales, son prácticamente los que van a dirigir, por decirlo de algún modo, al mercado, y sobre ello vamos a conmovernos. Y en parámetros de análisis técnico, por supuesto que también hay un telón de fondo negativo. Los datos que se daban el sábado, la producción industrial en China muestra una pequeña desaceleración, pero tenemos que ver también un poquito el groso de esa información. No es tan negativa como parecen esos datos y vamos a ver sobre todo este trimestre qué es lo que sucede. Cero ya a mi plataforma. Confirmané que me escucháis de manera correcta, que todo está ok. Vale, perfecto. Escucháis de manera correcta y sin ningún tipo de problema. Perfecto. Bueno, pues sobre todo resaltar, de acuerdo en la jornada de hoy, incertidumbre y caídas importantes en las oceánicas. Lo vamos a ver, lo vamos a analizar y vamos a ver los porqués, sobre todo. Ver también depreciaciones importantes e interesantes dentro de materias primas. Y, por supuesto, materias primas que engloban, dando materias primas agrícolas, industriales, metales preciosos, sin ningún tipo de problema. Indagaremos dudas, preguntas, sobre todo niveles que queráis comentar. Ya está abierto el chat. Vamos a irnos lo primero a índices. ¿De acuerdo? Índices europeos en este caso. Por situación técnica, ¿vale? Por situación técnica esperamos correcciones dentro. Creo que estas correcciones que se van a dar en las jornadas hasta el miércoles, que es donde tenemos ahí, hay que estar bastante pendientes de esa reunión por parte de la Reserva Federal, declaración de miel, etcétera, etcétera. Van a ir a vueltas otra vez con esa retirada, recorte de los 10 millones de dólares. También vamos a ver qué sucede aquí a nivel europeo. Vamos a ver el IPC también en la zona euro este miércoles. Vamos a ver por dónde se marcan las directrices, qué datos influencian positiva y negativamente al mercado. Pero sobre todo en parámetros técnicos, en figuras técnicas que podamos llegar a ver, tenemos que tener en cuenta varias situaciones. Dentro del CAP francés esperamos un recorte, es decir, dentro del índice italiano una vez superado los 20.860 sumo cuidado, es decir, nos podemos ir a un más abajo, vamos a irnos a un diario para tener clara la entrada en este mercado. Vamos a irnos hasta la zona aproximadamente, por lo menos de los 100 puntitos más abajo, de romper esos 100 puntos a la baja, irnos hasta la zona de 400 puntos más abajo. Sería bastante factible. 400 puntitos, 350, bastante factible. Analizar el IPC es un posicionamiento corto en la jornada de hoy. Vamos a ver las circunstancias. Es difícil que en la jornada de hoy el IPC se vaya a cerrar el hueco y en su totalidad, con lo cual vamos a ver qué circunstancias son las que, y sobre todo qué rendimientos buscamos dentro de este índice. Realmente iríamos hasta esta zona, cortos hasta la zona de los 20.860, cortos hasta la zona de los 20.719. De todas formas sigo siendo optimista para el IPC, sigo siendo optimista para la renta variable europea, tiene que haber correcciones, es decir, no es lógico, es normal que haya este tipo de correcciones, con lo cual no habría ningún problema incluso que nos fuéramos hasta los 20.453, incluso más allá. Fijaros que el tendencial de fondo, incluso con un recorte brutal que tuvimos esas primeras semanas del mes de agosto, irnos hasta la zona que tengo marcada, los 20.453 no supondría ningún tipo de circunstancia extraña ni fuera de lo normal. Fijaros que el tendencial es bastante claro, tenemos esta zona de aquí en la que podríamos irnos de nuevo hasta la zona de los 18.744, demasiado recorrido a la baja, pero que no llegaríamos a ese punto. Y fijaros en esta zona, incluso entradas muy óptimas en la zona de los 19.800 aproximadamente, 19.950 serían óptimos para de nuevo buscar claras oportunidades alcistas. Seguimos pensando que el telón de fondo es alcista, pero aprovechar recortes en momentos puntuales es sensato. Dentro del CAP francés, cortos hasta la zona de los 4.384, sobre todo puedes buscar la ruptura en la zona de los 4.400, de vital importancia ese nivel y aún no está cumplido el objetivo de llegar de nuevo a máximo. Sucede algo similar. Si parecen un calco todos los índices a nivel europeo, no hay por qué llegas a preocupar ni mucho menos. Fijaros que el tendencial de fondo sigue siendo alcista. Fijaros que la directriz no la romperíamos hasta no superar ese mínimo que tuvimos en el mes de agosto. Vamos al DAX alemán. Nos hemos despertado hoy con un hueco bajista importante que hemos cerrado en su totalidad. Estamos en esa zona. Vamos a ver si rompemos los 9.637,9. Hemos vuelto al tendencial de fondo que siga siendo alcista. Estamos tomando esa especie de triángulo que ya venimos marcando desde hace tiempo. Es importante no perderla, que aguantemos esta zona. Este pullback que se ha dado con hueco, aguantarle y de nuevo buscar proyecciones. Vamos a encontrar catalizadores esta semana, que es lo que necesitábamos. Sobre todo los catalizadores que se han dado durante el fin de semana han generado incertidumbre en el mercado. Aprovechamos correcciones hasta la zona, la parte baja del canal. En este caso sería irnos en este triple suelo que tendríamos actualmente, aunque roto por ese pullback que hemos visto y a partir de buscar proyecciones de nuevo hasta los 9.700 al menos. No romper los 9.578 sería importante evitar imponencia. Y dentro de nuestro selectivo, el IBEX 35, no romper los 10.850. Si rompemos los 10.850, 10.800, buscar al menos, no tanto los 10.600, sí que el apoyo dentro de este triángulo que le costó bastante romper. Recordar esta zona que comentábamos que era de vital importancia, en la que se tiró pues rangueando durante varios días. Rompió de una manera brutal y una corrección es lógica, es normal, para de nuevo buscar proyecciones alcistas. Los sensatos serían entradas al alza, esperando pues esa reunión del miércoles, los datos que tenemos a partir de la jornada de hoy. Vamos a ver cómo respira el mercado norteamericano. En los 10.750 sería una buena entrada, entrada óptima para de nuevo largos. Tampoco entrar cortos en la jornada ahí dentro del IBEX 35, de no superar los 10.850 y sobre todo los máximos marcados en la jornada del viernes, sería muy importante. Vamos a marcarla, que no se nos vaya más allá de esta zona. 10.821 que serían 10.817, 10.800, de vital importancia, es un nivel clave para el IBEX 35. Me comentan que han entrado en niveles de los 9.600 aproximadamente dentro del DAX. Aguantar la posición, es decir, si no rompemos la zona de, por lo menos no rompemos los 9.578, seguir aguantando, buscar alzas. Vamos a ver qué es lo que va sucediendo, si sin certidumbre se va del mercado y a partir de ahí pues entrar de manera contundente, sin problema. De acuerdo. Vámonos a los índices del mercado norteamericano, que son los que marcan el ritmo, hay incertidumbre, vamos a ver qué sucede también con todo el tema de esa retirada de estímulos monetarios, de ver, obviamente, una posible subida de tipo de interés de cara al 2015. Vamos a ver todo ello y, sobre todo, pues ver qué es lo que sucede. El tendencial de fondo sigue siendo clarísimamente alcista. Recortes hasta, por ejemplo, en el DAO, hasta la zona de los 16.694, serían bastante normales, de decirlo así, y nos encontramos en esta zona para el lanzamiento de largos, sería factible. Simplemente por las jornadas que llevamos de retrocesos, ante posibles filtraciones que se puedan llegar a dar, seguramente proyecten de nuevo hacia máximo. El tendencial sigue siendo el que es, no vamos a negar evidencias, con lo cual, pues, es factible incluso, fijaros, en una extrapolación que se venga hasta esta zona, por ejemplo, el SP500, sería algo normal, no creo que se vaya otra vez hasta la zona de los 1918. Ojalá lo encontremos en esta zona para de nuevo el lanzamiento de largos, pero en un estricto corto plazo y, sobre todo, con la estrategia en entraría. Voy a limpar un poquito el gráfico. Vale, vamos a ver, vamos a darle un poquito más de temporalidad. Vamos a cambiar el time frame. Bueno, la zona, sobre todo, no entraría largo, no entraría aún largo, pero de romper los 1977,6 al alza sería un nivel bastante óptimo. De conservar esta zona, la zona actual, viendo que es el factible una proyección al alza, pero de conservar la zona actual y no cerrar el hueco, volveríamos a la baja, limitando en la zona de entrada, la zona que os he comentado de entrada, limitando y la pérdida. Dentro del Nasdaq perdimos, de acuerdo, los 4051 que veníamos comentando. Seguramente vuelva hacia esa zona. Nivel de soporte que se convierte en la actualidad en resistencia. Vamos a ver si consigue romper la zona de los 4051. Nos vamos a ver los 4075. 25 puntos en los que podemos aprovechar movimientos al alza. Seguramente nos vayamos de nuevo hacia máximos dentro del Nasdaq. Hemos roto ese nivel que comentamos, pero esta plana seguramente nos haga proyectar de nuevo al alza. Son planas que hemos vivido en varias ocasiones. Voy a quitar la autoajustar. Son planas que hemos vivido en varias ocasiones, incluso con sesgos bajistas, y al final el mercado ha seguido su tendencial. Dentro de índices, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta que tengáis? Vamos a abordar materias primas. Me comentan aquí que comente el indio y el suizo. Vale, pues vamos a ellos. Vamos al suizo. Sin abrirlo, vale, tendencial calísimamente alcista. Vale, dentro del suizo, pero con las correcciones que hemos tenido. El otro día me cargué la plantilla que tenía de índices europeos. Pero lo voy a hacer sobre la marcha, si os parece. Seguramente nos vayamos a cerrar el hueco. Bueno, prácticamente lo hemos cerrado, pero tendencial... Vamos a ver. Yo hasta el 2015 al menos estaría largo, ¿de acuerdo?, en el índice suizo. Al menos hasta el próximo año, ¿vale? Vamos a ver toda la nueva regulación que se requiere, pues en todo el tema bancario, etc., etc., como la influencia, pero por el momento yo estaría largo dentro del índice suizo. Fijaros que el retroceso desde esa zona es prácticamente irrisorio. Vamos a ver. Yo buscaría automáticamente esta zona. Vale. Vamos a ver niveles de... Exactamente lo mismo, ese triángulo creo que ya también comentado, si mal no recuerdo. Vamos a eliminar esto. Si mal no recuerdo, ya he comentado ese triángulo. Vale. Tenemos prácticamente... Perfecto, ¿vale? Ese triángulo, esa zona, si proyectamos esta, pues exactamente lo mismo. Mi tal importancia no perder este... Que en este largo yo no me llegaría a preocupar, ¿vale? Puede haber un retroceso mayor. No me preocuparía hasta esta zona. Incluso sería demasiado, por decirlo de algún modo, largoplacista para las estrategias que realizamos desde aquí. Pero esta zona sería más importante, ¿vale? Es decir, en el estricto corto plazo, 8.683. Seguimos pensando que el movimiento es clarísimamente alcista. Incluso pues en la jornada de hoy pienso que limitando el último mínimo marcado, podemos encontrar una proyección alcista interesante dentro del suizo. Muy importante que haya conservado estos niveles, a los cuales no ha llegado. Fijaros que en el 15 minutos no queda extremadamente lejos ese nivel de stop que comentábamos. Y a partir de ahí la proyección, por mucho que pueda llegarse a dar... Vamos a ver si... Vamos a ver los últimos... Llegar y limitaría... Vamos a ver. No es una proyección de un hombro-cabeza-hombro ni mucho menos, pero podría desde... Incluso desde esta zona no creo que lleguen. Y no creo que lleguen incluso a... A ver, un segundito. Vale. Vamos a ver el último. Vale, bien aguantado el 61.8. Bien aguantado el 61.8, sería hasta el 50. Y nada preocupante para el suizo. Si estáis largos, perfecto. Y limitar la pérdida no tan estricta en esta zona. Viro si bajarla, si queréis, un poquito más, sería el 78.6, 8.722. Y siendo estrictos los 8.694, 8.683. Esta inercial de fondo clarísimamente alcista. ¿De acuerdo? Creo que fue comentado el viernes, alcistas dentro. Vale. Creo que se comentó el viernes, si mal no recuerdo esta operativa. Y seguimos siendo alcistas, sin ningún tipo de problema ni inconveniente. Incluso entradas en posiciones estructurales. Vamos a... Fijaros que esta zona... Yo creo que esta zona va a ser una zona de testeo de control y de nuevo busca alzas. Exactamente lo mismo va a suceder en estos. Pinta... Me parece que pinta a ver, por ejemplo, el italiano y el CAP. ¿Vale? Pero dentro de... El IBEX 35 sufrió bastante. Bien, estoy diciendo que sufrió bastante la jornada del viernes. Pero creo que el tendencial de fondo sigue siendo alcista. Hay incertidumbre en el mercado. Ya soy generaciones. Creemos, ¿de acuerdo? En la predicción. Cuando se rompan niveles importantes, contundentes. Que hay gente que comenta que se han roto niveles importantes. Que el mercado se va a desplomar. Pues, no sé, hasta que no se den las pautas concretas para que el mercado realmente se desplome. No creo que nadie sepa lo que puede llegar a suceder o no. Vamos a ser sensatos. Y más con, pues no sé, con la droga dura que viene en las próximas jornadas. Y sobre todo por parte del Banco Central Europeo. Importante que todo ello, asociado sobre todo a un buen ejemplo, donde hay que reflejarse que es la economía norteamericana. En la cual ya tenemos datos macropositivos, que son prácticamente los únicos que los están consiguiendo. Y con esos puntos negativos que tenemos, el tema todavía no está solventado dentro de Ucrania. Tenemos aquí en Europa también esa incertidumbre con Escocia. Que veremos cómo termina, que nadie sabe lo que va realmente a suceder. Tenemos también ese conflicto que siempre tenemos en toda la zona de Oriente próximo. Pero vamos a ver qué es lo que realmente sucede. Y si entramos en un conflicto bélico, ya lo ya hemos comentado, pues seguramente las bolsas caigan. Habrá valores que sean bastante interesantes. Allá entra el punto ético de la persona para posicionarse en empresas armamentísticas, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que tener en mente es, por supuesto, el telón de fondo. Y el telón de fondo es alcista. Y con estas subidas, con el mercado somos pendientes de Sierra, que os voy a enseñar, ¿de acuerdo? Dentro de pautas básicas de análisis técnico, no hay por qué llegarse a preocupar. No sé si queda claro el suizo. Para estrategias, me preguntáis también, ¿para estrategias en el street que entraría sería fácil una corrección? Os he dicho, no lo creo. Mientras estamos hablando, si mal no me equivoco. A ver, vamos a ver. Esto ha tirado para arriba, ha cerrado el hueco. Limitarlo, yo creo que sería alcista, ¿vale? Sería alcista en el suizo, sobre todo por las correcciones que hemos vivido. Quienes estéis posicionados, no preocuparos si estar pendientes de esos niveles. Y seguramente, pues, esté sucediendo exactamente lo mismo en el DAX alemán. Efectivamente, ha aguantado bastante bien esta zona. Seguimos largos. Vigilar, ¿vale? Vigilar si os parece esta zona de aquí. Fijaros que prácticamente coincide al TIC con el parte superior de ese canal bajista. Es cierto que se puede llegar a estar formando. Vamos a pensar de manera positiva que esto es un pullback que lo va a llegar a aguantar. Que va a aguantar más este tendencial alcista que tiene como telón de fondo en el medio o largo plazo. Y que el sesgo bajista dentro de esta corrección puede llegarlo a tirar alza. O sea, me preocuparía la zona de pérdida de los 9.538, por ejemplo, dentro del DAX. Y el IBEX 35, pues, fijaros que esa zona la ha aguantado bastante bien. Y, nada, aguantar hasta la zona del 10.817 sería de vital importancia para no buscar los 11.100 puntos. ¿Vale? Que los tenemos ahí bastante más cerca. Los 11.100 puntos, pues, no sé, que una corrección brutal. Y que nos vayamos, pues, no sé, a los 10.654 o 10.400. ¿De acuerdo? De romper esta zona, ¿vale? De romper los 10.817, 10.800, más que nada, sí que podríamos tener un retroceso importante. ¿Vale? Pero, por ahora, por figuras técnicas, por parámetros técnicos, no es preocupante este punto. Es que me preguntáis sobre la certeza de que realmente la independencia de Escocia no sea cierta, es decir, que salga que no en el referéndum. Pues, sobre todo, nos daría fortaleza a la libra, ¿de acuerdo? Es decir, porque, sobre todo, no se modificaría ningún término económico dentro del Reino Unido. Y, sobre todo, pues, al FUD, si sería algo sensato, algo correcto. A partir de ahí, sobre todo, dentro de índices a nivel europeo. No habría incertidumbre en ese punto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el tema de Escocia es más lo que puede sembrar como precedente ante sistemas independentistas, políticas independentistas, que surgen incluso aquí, en nuestro país, a nivel nacional. Es decir, sembrar un precedente, ser el primero en algo, no es por lo que suceda con ese hecho, sino por lo que puede llegar a venir después, ¿de acuerdo? Con lo cual, vamos a ser cautos, vamos a ver realmente qué es lo que sucede en mercado y ver cómo respira, ¿de acuerdo?, el mercado después de cualquier tipo de noticia positiva o negativa. Negativo para el mercado puede ser, pues, obviamente esa independencia, sobre todo por el precedente que marque. Positivo para el mercado porque sería, pues, una balsa de aceite, una tranquilidad para no crear ningún tipo de incertidumbre ante los posibles cambios que se pueden llegar a suceder en un futuro. Sería clarísimamente alcista, ¿de acuerdo?, para el mercado. Cuanto menos incertidumbre tengamos en el mercado, cuanto menos puntos, pues, queden volatilidad, mejor para dicho mercado. Vamos al mercado de commodities, si os parece. ¿Queréis algún apunte más? Me habéis dicho el indio, ¿cierto? Me lo habéis preguntado bastante ese indio. Efectivamente, me refresca la memoria aquí, ¿qué hay? Efectivamente. Vale, vamos a ello. Los tenemos aquí. Buen punto, ¿vale?, para entrar adentro del indio. Fijaros cómo el objetivo se cumplió, ¿de acuerdo? No fuimos tan estrictos y, de nuevo, pues, factibles entradas. Vamos a irnos a un diario. Fijaros que esto es una tendencia clarísimamente alcista. Lo esperaría, a lo mejor, un poquito más abajo. Prefiero entrar más tarde, largo, ¿de acuerdo?, que comerme un retroceso, pues, prácticamente de 60 puntos. Esperar, ser cauto. Vamos a ver, si os parece, que, como lo tenemos en términos de... Vamos a ponerlo en velas para que haya ruido de mercado, aunque sepáis que es... Vamos a irnos a un horario. Vale, y última proyección. Vamos a buscar. Voy a limpiar esto, si me permitís. Se despierta también con esos datos. Tenemos que tener muy en cuenta que todos los datos que están saliendo en el mercado estadounidense son buenos, pero esos datos macroeconómicos con un sesgo negativo dentro del mercado chino, pues, no hace bien, ¿de acuerdo?, los emergentes. Bastante bien. Fijaros cómo aguanta la zona del 23.6. Largos desde niveles actuales y limitar la pérdida en esta zona. Estaríamos en una estrategia 2 a 1, si no me equivoco. Vamos a ver. Vale, estaríamos en este punto. Entrada desde niveles actuales y sea a cerrar... Bueno, prácticamente 1,1,5 sería. 1,1,75, ¿vale? Sería la estrategia. Se puede llegar a ver un hombro cabeza a hombro, pero fijaros que la clavicular está fuera, sobre todo si usamos velas, ¿vale? Si ponemos a Ikenas y nos va a aparecer el hombro cabeza a hombro perfecto, ¿vale? Fijaros que lo que tenemos que buscar ahora es otro parámetro, ¿de acuerdo? Yo buscaría, por ejemplo, para la proyección del hombro cabeza a hombro, donde antes hemos limitado el stop estaría prácticamente el rendimiento del hombro cabeza a hombro. Si no, me falla aquí el ojo clínico. Vale, esta zona aquí. Sí, prácticamente. De romper, yo esperaría, ¿vale? Más que aguantar la clavicular, me esperaría. Me esperaría a que realmente rompiera los 8047,3. De romperlos, me posicionaría corto hasta los 7973 y de nuevo buscar proyección. No creo que se nos vaya hasta esa zona, pero sería factible. Es mucho más óptimo buscar una entrada, vamos a aproximarlo. Buscar una entrada en esta zona. Una derrota la clavicular, ¿vale? Buscar en esa zona para buscar el alza. Dos opciones, dos variables que podemos llegar a aprovechar, largos y cortos, sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Claro, nítido, yo lo posicionaría largo, ¿vale? Me preguntáis, yo lo posicionaría largo, limitando en la zona que os he comentado. Los 7973,4 limitaría. Tenemos que tener en cuenta que la incertidumbre en la economía china repercuta a los emergentes, ¿vale? Por lo cual, vamos a ver. Al igual que está repercutiendo en materias primas. ¿Dudas, preguntas sobre índices? Vale, vamos a echar. Venga, pues vamos a materias primas, si me lo permitís. Bueno, el oro, lo que venimos comentando, ¿vale? Ha aguantado bastante bien esta zona. Importante para el oro que se nos vaya a los 1.000. El tendencial de fondo es... Vamos a irnos a un diario. El tendencial de fondo es bajista, sobre todo una derrota, pues esa especie de triángulo que marcamos. Y fijaros el recorrido que le queda a la baja bastante, pero teniendo en cuenta que estas... Los 1.215, 1.210, 1.200 son de vital importancia, ¿vale? Para buscar de nuevo proyecciones. El tendencial de fondo es clarísimamente bajista en el oro, al igual que, no sé si la tengo por aquí, ¿no? La plata, sí, efectivamente, en el que vimos el objetivo cumplido, ¿vale? Dentro del análisis que realizamos, creo recordar, el viernes. Platino rota esta zona, ¿vale? Ya os dije, o bien rota la zona de 2.411, o bien rota la zona de 2.393,7. Como comenté el viernes, ha habido un cambio, un giro, ¿de acuerdo? Dentro de materias primas industriales, por lo cual eso es lo que tendríamos que buscar. Buscar, fijaros que ahora mismo el... Limitar en esa zona, y buscar de nuevo, pues, al menos el mínimo de la vela. Cobre, esa zona era limitada... Esa zona era limitada para el lanzamiento de operativas, no ha saltado todavía el stop, buscamos de nuevo una predicción o una baja. Aluminio, volvemos a nivel de entrada, no llegamos al objetivo que teníamos marcado en esas posiciones estructurales, y volvemos a un nivel de entrada óptimo. Lo único que perdemos, el tendencial que teníamos claro de fondo, el que proyectábamos, etcétera, etcétera. Vamos a auto ajustar esto un poquito más. Perdemos y cuidado, en esta zona puede proyectar y haber un cambio importante. Vamos a ver los datos de China. Fijaros, el retroceso del zinc en el que marcamos esa bandera, nos quedamos lejos, nos quedamos un poquito lejos del cuarto objetivo, sí que llegamos a cumplir el cuarto, pero lejos del objetivo de la bandera total. Y entramos en esta zona, que te marcamos, los 2.262, hace ya varios días, varias semanas, como nivel de entrada. No entraría ahora mismo largo, aunque hemos tenido este retroceso, y, obviamente, con una pérdida de los 2.262, lo que tendríamos que buscar ahora, ya esto sería un fácil movimiento de vuelta. Vale, es lo que tendríamos que tener en cuenta. Y limitar en la parte superior y buscar proyecciones a un menos a la baja. Oro comentado, materias primas agrícolas, vamos a ellas. Del Texas, de... Vamos a poner también, porque creo que en algunos seguidores del grupo de Facebook me preguntabais... Vamos a ver, ¿ven? Bien. Tenemos aquí canales bajistas brutales, ¿vale? Dentro del petróleo, demanda, pues, que está lastrada de manera importante, pues, por esa Europa mermada en términos de producción, desarrollo. Buscar cortos y diálogo sensato. De acuerdo, un movimiento de vuelta por el momento no es factible. Entramos en términos de estacionalidad. Todavía no ha comenzado el otoño. En el otoño buscaremos repuntes, sobre todo, pues, por toda la demanda existente que va a haber. Sabemos que el frío llega aquí a Europa. El frío llega, pues, de manera contundente a países... Sobre todo, me voy a Albrecht por esta cuestión. A países, pues, de toda Europa del norte. Con lo cual, pues, habrá una demanda mayor y un suministro, pues, también mayor, lo que encarecerá el petróleo, sobre todo, pues, el Brent. Con lo cual, pues, pendientes de esta circunstancia. Pero, por el momento, bajistas. Sigue, pues, con esa incertidumbre del petróleo y lo extrapolamos también. Ya os comenté que era más claro, de acuerdo, el movimiento dentro del Brent. Pero en el Texas nos encontramos prácticamente lo mismo. Seguramente se ha valorizado anteriormente el Texas, sobre todo por términos de consumo, que se puede llegar a suceder en el mercado norteamericano. Pero a partir de ahí, sobre todo, apostar por caída dentro del Brent. Gas natural. Con esa incertidumbre, esa volatilidad, no llegamos al objetivo. Volvemos a hacer una especie de hombro-cabeza-hombro. Seguimos en ese tramo de lateralidad en el que llegamos. Y seguramente, si aguantamos bien esta zona de los 374 en el próximo mes, busquemos una nueva proyección alcista. Pero, por el momento, creo, seguramente se devalorice. En la jornada de hoy yo estaría largo, dentro del gas natural. Y en las próximas jornadas buscaría de nuevo los 3,74. De acuerdo, pero en la jornada de hoy corto. Del trigo, ¿qué decir? Del maíz, pues, exactamente lo mismo. Prácticamente cumplido el objetivo. De la soja, fijaros. Muy lejos del stock. Espero que todo lo de materias primas lo hayáis realizado, lo hayáis hecho. Porque hay cosas claras, nítidas. Y son, por ejemplo, estas en el café. Nos encontramos en esa zona de entrada de nuevo para buscar una estrategia 2 a 1. Azúcar, exactamente igual. Tendencias clarísimamente bajistas. Y esto ya son los comentados. ¿Dudas, preguntas sobre materias primas? Comentadme, por favor. Espero que estéis realizando. Sé que muchos de vosotros realizáis las estrategias dentro de materias primas. Espero que no me cansa de repetir estrategias dentro, por ejemplo, de la soja, dentro del trigo, dentro, por supuesto, que también del maíz. Petróleo, materias primas industriales, que fuimos totalmente alcistas y espero que salíais en el momento en el que comentamos el cambio radical, el giro radical. Café y gas me comentan. Café, gas y azúcar. Voy a por ellos, ¿vale? Sin información, se trata porque me comentáis y esperad, dejadme, café, café, azúcar y gas. Lo he comentado yo un poquito, pero vamos a por él. Vamos a ir a una estrategia, ¿vale? Importante, yo estaría bajista en la jornada de hoy, perdón, alcista en la jornada de hoy, como bien os he dicho, sobre todo de romper esta zona. Y esta zona que coincide con esto de aquí. Romper los 3.89, buscar los 3.96 y de nuevo cortos. Importante, vamos a ver. Vale. Me parece muy importante esta zona. De romper los 3.89, 3.89.1, buscar largos, ¿vale? Sobre todo coincidente con esa factible ruptura de este canal. No es un canal, ¿vale? Porque es dentro de esta estacionalidad, de esta lateralidad que tiene con una volatilidad brutal. El gas natural, yo estaría largos en la jornada de hoy, aprovechar pues al menos incluso hasta el 3.96, 3.95.3. No sé si llegaremos hasta ahí, pero de nuevo bajista dentro de unas semanas, dentro de unos meses seguramente, busquemos lanzamiento de largos, pero por situaciones también cíclicas, de acuerdo, de estacionalidad dentro del gas natural. Café, yo seguiría corto dentro del café, aunque tenemos ese, vamos a verlo, creo que he marcado hace ya tiempo. Por ejemplo, fijaros, si llegamos a un largo plazo, puede haber un movimiento de vuelta. Vamos a ver, si ceñimos aquí o si nos vamos aquí, yo ceñiría, me parece más relevante esta zona. Parece estar roto, de acuerdo, pero buscaría tampoco irme más allá, es decir, creo que un retroceso hasta por lo menos la parte, este tendencial sería factible. Yo me posicionaría corto en café. Dentro de azúcar, me habíais comentado también, corto también, me posicionaría corto. Creo que ya lo comentamos hace bastante tiempo, azúcar, azúcar, soja, creo que está comentado y repetido de manera importante. Vamos a materias primas, y vamos a ir a las oceánicas porque creo que es lo más claro. Dentro de las estrategias que hemos ido marcando. Australiano, dólar bajista. Esto hay que aprovecharlo. Seguimos bajistas. Nozera andés. Australiano, nozera andés, pues obviamente hay un movimiento de vuelta contundente. Ya dejamos atrás estas proyecciones. Nos vamos y sobre todo hemos perdido un nivel muy importante que son los 1.10, 1.10.60. Y a partir de ahí seguiremos apostando por depreciaciones. Y vámonos a dentro, sobre todo, pues en el zelandés yen. Seguimos altistas, ¿vale? La tendencia es muy, muy claro. No perder esa zona sería importante. Sobre todo, vamos a marcarla de manera muy, muy estricta, los 87.14, ¿vale? Los 87.14 para de nuevo proyectar. Nozera andés, dólar. Yo acabo de... Vamos a ello. Nozera andés, dólar. Pues seguimos apostando por esa depreciación. Claro, nítido, teníamos que estar sí o sí. Estaba marcado, estaba bastante claro ese punto y seguimos en lo mismo. No hay ningún tipo de cambio en este... Esto hay que aprovecharlo. Es decir, no hay que darle más vueltas, hay que aprovecharlo sí o sí. Fijaros los pequeños reputores que se han podido suceder. Han ocasionado incluso movimientos bajistas más importantes. Entonces, aprovecharlo sí o sí. Nozera andés, dólar, cortos, al igual que o si dólar, cortos. Vamos a ir, si os parece, ya un poquito más a los mayores. Preguntas, dudas, a por ellos, ¿eh? O abordarlas sin ningún tipo de problemas. Libra Franco se hizo, ¿vale? Seguimos información si extrapolamos formación de los triángulos. En esta zona. Prácticamente. Vamos haciendo otro triángulo. Resesgo, pues, en el bajista, ¿vale? De apreciación de la Libra, incertidumbre en la Libra, ¿vale? Pero que en el medio y largo plazo deberíamos apostar por una revalorización de la misma, ¿vale? Es decir, posicionamientos de aquí a finales de año dentro de la Libra en niveles importantes sería algo bastante relevante, ¿vale? Bastante entradas dentro de la Libra. Entradas dentro de niveles, por ejemplo, con el Franco Suizo, me enfrentaría incluso al... Me enfrentaría más al Euro, que voy a ir ahora, si os parece. Vamos a ir a Euro, Libra. ¿Vale? Estos niveles marcados, 0,8065, 0,8034, hay que estar cortos, sí o sí. De romper la zona de los 0,7925, 0, volvemos a estar cortos. Fijaos que con esta incertidumbre lo que ha hecho es rankear en esta zona y buscar de nuevo los cortos. Limitar en la zona, esto es... Fijaros que, sobre todo, pues se va a dar movimiento de vuelta, apreciaciones del Euro, ¿vale? Y, sobre todo, pues apreciaciones de la Libra. Creemos que es un par que para el medio y largo plazo, sobre todo para el largo plazo, se nos va a ir más allá, de acuerdo de la zona de los 0,78, ¿vale? Que lo tenemos marcada en esta zona. Se va a ir más allá y llegar a los mínimos, pues no sé, del 2012, veremos qué es lo que sucede. Importante, vamos a irnos a nuestro queridísimo Euro dólar. Sigo apostando por lo mismo, seguimos apostando por lo mismo en el departamento. Depreciaciones, ¿vale? Dentro del Euro dólar, depreciación del euro, depreciación del dólar, hay fluctuaciones y correcciones, palabras, que vamos a ver de qué están llenas esta semana, apreciativas o depreciativas, según de qué bando vengan, de qué parte del charco vengan, si vienen de la zona europea, si vienen de la zona norteamericana. Y, simplemente, pues esa cuestión interesante, pues lo que se comente en las dos economías, pero seguimos apostando por lo mismo. Bueno, depreciaciones del yen, ¿de acuerdo? Vamos a irnos y me comentáis, aquí está en dólar yen, sin mirarlo, ¿vale? Te digo que sí. Dólar yen, no sé si lo tenemos por aquí, me parece que no. Vamos a quitar. Vamos a ver. Bueno, aquí lo tenemos. Yo, sin mirar el gráfico alcista, ¿vale? No dudo de ello. Y seguiremos así, ¿vale? El último máximo marcado lo superaremos sí o sí. Esto es como la renta variable en el mercado norteamericano, en el mercado europeo. Lo romperemos, pues una vez lo rompamos, pues a aquellos que no estén dentro, si estén cortos, veremos a ver qué es lo que sucede, pero seguimos apostando, sobre todo, por políticas. Está moviendo el mercado los bancos centrales, las políticas de estímulo monetario, las políticas restrictivas. Lo está moviendo y hasta que no cambie el mercado en otro rumbo, ¿de acuerdo? Hasta que no cojan los remos otro tipo de noticias. Entonces, seguimos en ese punto. Que viene una incertidumbre, que las noticias son conflictos que mueven al mercado, pues cambiaremos, miraremos hacia otro lado y dejaremos de lado, dejaremos de lado, de acuerdo, pues a todo lo que son bancos centrales, etcétera, etcétera, que pasarán un segundo punto. Efectivamente, formación de... Formación, creo que es una clara formación, pues de consolidación de niveles y de nuevo ruptura, la alza, ¿vale? ¿Puede haber correcciones? Por supuesto, sabemos que las... Cualquier tipo de noticia, te da un movimiento importante. Vamos a ver qué niveles marcados. No sé, si podéis aguantar una figura... Bueno, en este caso sí, una figura completa. Vamos a aguantarla dentro del dólar yen. ¿De acuerdo? No me iría el euro yen, ¿vale? Porque parece bastante claro que se van a tomar tipos de políticas de estímulo monetario aquí dentro de la zona de oro. Estamos enfrentando balanzas bastante similares. Estaríamos viendo, pues, dos pares, en este caso dos divisas, con una fortaleza similar en términos cualitativos por las políticas de estímulo monetario. ¿De acuerdo? Yo estaría posicionado ya porque no sabemos... Me preguntan si en el dólar yen largo o esperar más abajo. Yo estaría posicionado ya sobre todo por una cuestión porque no sabemos cuándo va a romper, ¿vale? Es los 107. ¿Ver el punto más óptimo de entrada? Vamos a verlo. Podemos llegar a verlo el dólar yen en estos niveles. Los 106,65 podemos llevarlo a ver. Los 106,43 podemos llevarlo a ver. Pero estaría largo y tranquilo de no darse la vuelta el mercado y sobre todo de no romper ninguna figura técnica. Creo que es clarísimamente arcista. Es decir, los 107 con... A ver, que no, justamente no los veo en el punto concreto. 107,39, 107,40... Hay que ir a por ellos. ¿Más dudas, más preguntas que tengáis? Bueno, pues nada. Agradeceros esta asistencia a este seminario. Cualquier duda, consulta que tengáis. Solentada pues a jorge.lopez.xcd.es Comenzar la... Espero que hayáis cogido fuerza durante el fin de semana. Va a ser una... Una semana pues cargada de datos macro con claras oportunidades, con volatilidades en el mercado que hay que aprovechar sí o sí. tiñendo bien stop, tiñendo bien takes. Cualquier duda, consulta que tengáis, sabéis que tenéis al departamento técnico a vuestra disposición. A mí en particular, jorge.lopez.xcd.es Agradeceros esta asistencia y un cordial saludo.